...y este es 3 idiomas el costo del DVD señores es de 100 pesos y toda persona, toda familia que compra el DVD le vamos a sacar 2 fotos de ramillas la primera foto va a ser en la cabina del capitán tibaneando el barco, como lo pueden ver en la pantalla todo de bronce de la época de 37 y después sacamos otra foto más en la que sí te va ahí la ven en la pantalla y las fotos están sin cargo adentro de su disco a partir de todo el disco las pueden prevenir, las pueden agarrar para hacerse el tamaño de la foto que nadie le va a hacer muy bien, interesados en este DVD por favor anotarse ahora en este trayecto a ver, a ver, a ver vamos a hacer las fotos en la cabina del capitán antes de llegar a Islas Victoria también se los vamos a entregar gracias por la atención y disfruten del paseo gracias a todos están dando vueltas está con miedo al agua van, pero parece que vean mira como por la niña de salada viste Me parece que tiene miedo A ver arranca un pedacito y tira Cuando pase una cerca Ahí va, ahí va, esa la agarro Esa es una Va de vuelta, va de vuelta, ahí viene, viene, viene Impresionante con esa luna No, 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 no. Uy, tan cerca. A ver, tíralo un pedacito a ver si va. Uy, esa. Allá. Qué bueno. A ver. A ver, tíralo. 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 Tíralo, tíralo. Tíralo. y 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